Si, 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 si Les voy a decir de cuanto lo compre Este no recuerdo tambien si fue como el pasado Les dije que habia sido 9 meses Y habia comprado para 18 Entonces con este, de este creo que si Estoy seguro que lo compre para 12 meses Pero igual Pues lo vamos a abrir, vamos a checar Vamos a ver que tal el tamaño Y si va a ser algo que ya no le queda Le va a quedar apenas no Entonces vamos a abrirlo para checar tambien la tela Que si es el mismo tipo de impresion que el pasado Y vamos a ver Pues aqui esta el paquete Nuevamente vamos a tener cuidado de abrirlo Porque es tela Creo que aqui ya no hay nada Entonces por este lado vamos a abrir Asi, un corte Y vamos a sacar el Tracito Vamos a quitarlo, igual que el otro No es mucho como que tengas que proteger Y pues ya nomas viene en una bolsa No viene a un lado, ahi esta Se ve el casco de Darth Vader Ok, vamos a checarlo Vamos a sacarlo Se ve igual o mas grande que el anterior Se acuerdan Se acuerdan del video anterior No? No se acuerdan? Oh! Creo que esta igual Creo que esta igual Ok Ni siquiera esta bien el sello del imperio Parece una flor chueca A la otra de mi Es una flor chueca Ah, pues ahi esta Que curado esta Los botones del traje Darth Vader Y pues cascos de Darth Vader No es esto Yo pensé Cuando lo vi el diseño Ah, si me acuerdo que venian las caras Pero según yo Era asi como que Todo el trajecito Era el traje Darth Vader Pero no, no Son, son Son varios Darth Vader Juntos Ah, por enfrente y por atras Igual parece como Como el Tipo 3D printing Y se ve muy bien Es igual de hechos como De hecho es lo mismo Es un Tipo overall Nada mas que este es negro Ah, este si tiene botón aca El otro no tenia botón en los En los piecitos Ahi esta No tenia botón en los piecitos Que tal Que tal se ve Se ve muy bien Igual La costura se ve muy bien hecha Por dentro Vamos a ver por dentro Ah, ok Igual Tiene Se ve muy bien la costura La tela Es suave No tan suave como la otra Pero igual va a tener Otra ropita Ah Adentro No, no es como que No es como que va a ir sobre esta Siempre va a llevar otro Otro pañalero Otro tipo de cosas Si Pero se ve Vaya Se ve muy bien Igual Se ve igual Tela de calidad Como la otra Y aquí las instrucciones Otro no lo hice Tenía instrucciones Ah La es frío No le echa cloro Don't turbo dry Ah No se que es turbo Turbo warm iron 70% Algodón Dice ser Que les parece Me gusto el diseño Me gusto el traje Viene muy bien También se lo voy a probar Y ahorita les digo De cuantos meses era Este hilo de donde salió Salió un hilo Y no se de donde Acá hay otro Interesting Vamos a buscar Ah Se abre todo Yo pensé que nomas eran los En los pies Ok Vamos a abrirlo todo Acá hay otro hilo Hay unos hilos De más Por dentro Vamos a revisarlo por dentro Acá Acá hay unos hilos sueltos Igual se cortan Se queman Se sellan Mmm Pero ya no veo Otro más Igual que en el otro Venía un poquito De hilo suelto ¿No? Pues ahí está A ver Se lo quite ¿Cómo la ven? Igual hay que lavarlo Para ver si no tira Tinta A ver si no se encoge Porque hice 100% algodón Y a ver Que tal le queda Igual al bebé Entonces Ahorita les digo De Cuanto Ah Para cuantos meses es Porque yo lo veo Más o menos igual que el otro Entonces no sé si era De igual 12 o 18 ¿Qué les parece? Hey Volvemos con el trajecito De Darth Vader Ah Como les estaba checando Ahorita Como les digo Este es de 12 meses Y el otro Es de 18 meses Estaba mucho más grande Y aunque todavía no le quedaba O se veía Que le iba a quedar un poco Bastante holgado Porque tal le faltaba Este es de 12 meses Y se ve mucho más chico Que el Que el de los Avengers Así que Voy a checar este Hay que lavarlo ya Y probárselo Este no se lo he probado todavía No sé cómo le va a quedar Pero pues Hay que verlo ¿No? Entonces si compro más trajes Van a ser de Puro de 18 Mesas en adelante Porque si Me ha dicho la doctora Que está alto Mi bebé está altito Para lo que debería ser La norma Entonces dicen que es grande Así como yo Y pues Arriba el imperio Puro el imperio Ya saben Aquí está mi Stormtrooper Puro Darth Vader Me gustó mucho el diseño Me gustó mucho la tela Entonces si gustan Ahí les voy a dejar el link Abajo Aunque este lo estuve checando Decía que el artículo Ya no estaba disponible No sé qué ondas Pero Chequenlo Igual les voy a dejar el link Abajo Y lo chequen A ver si está A mí me gustó bastante Entonces Este me costó 3.33 3 dólares Y el envío Fue igual de 3.92 Ya me dio un total De 7.25 Ya en pesos Fueron como 145 ¿No? 145 pesos Y se me hace Como les digo Pues muy bien ¿Qué les parece? Entonces ya para terminar Este En este Me lo voy a poner ¿No? Me lo voy a poner Porque Team Imperio Puro Darth Vader Esos rebeldes No saben lo que hacen Este Le damos al Imperio Recuerden Stormtrooper Darth Vader Lo mejor el Imperio Los rebeldes No Entonces Un saludo General No voy a mandar saludos Porque Pues no he visto Los mensajes Últimamente O son muy pocos Los que me han mandado saludos Pero para el siguiente video Si voy a mandar Si quieren un saludo Pídanmelo Y ahí los voy a mandar Para el siguiente video ¿No? Pero por lo pronto Recuerden dar like Y compartir Y pues nos vemos En el siguiente video Hey Recuerden dar click aquí Para suscribirte Clic acá Para mi canal personal Clic acá Para el canal de juegos Y clic acá Para un video Que te recomiende YouTube Recuerda darle click A todos Compartir Y pues como siempre Nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!